Se acerca la noche más terrorífica del año. Y aunque a muchos no les guste pasar miedo, hoy lo que toca es preguntar y ponerse el disfraz. Algunos todavía no lo han encontrado. Estoy en ello, estoy a ver si me he decidido. La verdad es que todavía no sé de qué disfrazarme. Pero la mayoría ya tienen elección. Yo de la novia cadáver. El malvado villano de la película de Saw. La fiesta de Halloween empieza aquí. Las tiendas de disfraces no dan abasto. Por eso hay quien cambia la línea de caja por el sofá de su casa. Internet nos lo pone cada vez más fácil. Pero si queremos evitar un susto, debemos tener cuidado. Porque fechas como esta se convierten en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Y aunque muchos den calabazas a la compra online, Me gusta más toquetear y ver, probarme. Desde el ordenador podemos coger ideas, ver, a ver el disfraz, el tipo de maquillaje. Juegos para conseguir caramelos, recetas de muerte y hasta versiones de un clásico que arrasan en la red. Halloween, 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 Halloween Gracias por ver el video.